Perdona la prepotencia cuando digo que ninguno de esos raperos tiene la mitad de lo que tienen que tener pa' llegarme tan solo a la punta de mi fucking carisma, mi fucking prisma Yo soy el papá Noel, I wish you a Merry Christmas Salgo cada siete meses, me ven como el loco del monte Quítate de mi camino si no quieres que te desmonte Voy a enseñarles motales pa' que se comporten Ya me telefoco cada cilio pa' hacerles entender cómo se rompe Así que no preguntes cuántos primos pido demasiado Voy como un salvaje entre estos perros dominados Que te insultan en público y te alaban en privado Si les quita las gafas de sol se nos quedan sin autoestima Y sin el autodune en directo ellos saben que solo nos provocan grima Así que sin efecto de voz en la pista le meto cabrón y los mando de nuevo a vender a la esquina Espera, dile que esta fiera va a la cima más alta, so get on my face Get on my way, quítate en medio, I don't know what you say 41-0-16, a ver si aprendéis a distinguir lo real de los face Porque tienen la mente como el cielo en Gran Bretaña Lo siento my homie, soy el próximo en España Desde el puto barrio hasta el pico de la montaña Ponte a trabajar si la suerte no te acompaña Si les quita las gafas de sol se nos quedan sin autoestima Y sin el autodune en directo ellos saben que solo nos provocan grima Así que sin efecto de voz en la pista le meto cabrón y los mando de nuevo a vender a la esquina Espera, dile que esta fiera va a la cima más alta, so get on my face Get on my way, quítate en medio, I don't know what you say 41-0-16, a ver si aprendéis a distinguir lo real de los face Motherfuckers La debo a mí, la debo a mí, la debo a mí ¡Suscríbete al canal!